¡Viento en bomba! ¡Viento en broma! ¡Míalo! ¡Ya casi llegamos compañera! ¡Mira! ¡Puedes a conocer a tu nuevo mejor amigo! ¡Tenemos un poco de la piel! ¡Tenemos un poco de amarilla! ¡Ayúdame! 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 ¡Ay ya sé cómo tengo que ser así! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Respíctor! ¡Corre! ¡Vamos a estacionar! ¡¿Dónde quedas en la isla?! ¡¿Dónde viste?! ¡No! 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 ¡No me estás escuchando! ¡Tengo un hijo! ¡Tengo un hijo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eso es ir a usted! ¡Sí! ¡No! ¡No me estás busc nedir! ¡No! ¡No me estás busc neu 말을! A ver, voy a llamarlo, voy a llamarlo, contigo ya soy padre e hijo. ¡Correnos! ¡Trae tu trasero para aquí! Mira, ¿cómo fue el hijo? ¿En serio? Yo sé, yo sé que estoy enfermera durante como dos años, pero te prometo que lo tengo, mírame. Se van a llorar como los mejores amigos de punto. ¡No me mentir, me te mataré! ¡Ay, ay, ay, qué tanto! ¡Se van a llorar como los mejores amigos de punto!